¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Vamos a bailar, perrón! Pero con ese tema, ahora sí, que empiece a bailar mi guasón. ¡Damas y caballeros! ¡La cumbia me tonta! ¡Un tema para los vamos a robar! ¡Ahora que sueles! ¡Sale! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Pastrana TV! ¡Pastrana TV! ¡Suscríbete! ¡Ahora que sueles! ¡Ajá! Pero con ese tema, que bailes, que bailes mi guasón. ¡Que bailes mi guasón! ¡Así baila el guasón! ¡Vamos! ¡Venga el sabor! ¡Que se! ¡Que se le con esa voz! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vamos! 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 ¡Venga, promosión y el tío, el huevo! ¡Hola, bala! ¡Ya llegó! ¡De cero y seco en la sala! ¡Primos de todos los chicos! ¡Exo, oye! ¡El topo! ¡Sombre! ¡Talbiana! ¡El cielo! ¡Vueva! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡El hierro! ¡El huevo! ¡El pedro! ¡El dos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mechor! ¡Sonidos socas de la! ¡Publicidad petagrana! ¡Yé! 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 ¡Sonidos! ¡Ecorro! ¡La conca! ¡Ajá! ¡Sabe! ¡Yé! ¡Yé! ¡Alibu! ¡Publicidad Pepe! ¡Ey! ¡Está con nosotros! ¡Publicidad Pepe! ¡Sí, señor! ¡Publicidad Pepe! ¡El famoso! ¡Empe! ¡El famoso! ¡M DOM kilometer pepe! ¡V worst comar! ¡Arrumbrando la organización carayérgica! ¡Publicidad Pepe! ¡Sino! ¡Bueno! ¡Sino! ¡Golibran! ¡U Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Sí señor Machamos